Realmente lamentable el partido Pero por lo menos No hemos quedado eliminados ¿Nos podemos permitir estas rotaciones? Pues el año pasado sí nos podíamos permitir estas rotaciones en la Copa Y nos fue bien O sea, ya ha ido mal Ha ido bastante mal Taker vendido por 2,5 Que sí, Tomori Bueno, Tomori tendrá su oportunidad de jugar a la tela derecho Porque es que tenemos un jugador Theodore Zimmerman Gran jugador de la cantera Quería que jugase yo de central Por eso ha jugado de lateral, Tomori Por eso y porque te estoy entrenando para que puedas jugar de lateral Vale Tenemos, bueno, hemos tenido ya el partido contra el Derby County El siguiente será contra el West Brom Y Chalbion antes de enfrentarnos al Olympique De Lyon, en la Champions En la segunda jornada Y después empatar contra el Salzburgo Conveniente Ir con todo ese partido contra el Olympique de Lyon Y ganarlo, evidentemente El día que Yerites regale a Subs Con lo del Arsenal Todo el chat serán Subs Pues podría ser Podría ser ¿En Madrid le tocará la Lazio? Bueno, en Madrid ha tenido suerte De que pasando primero Pues se ha quitado a la mayoría de equipos grandes De Europa El año pasado, por ejemplo Recuerdo que Incluso En estos últimos años Ha habido momentos en los que Era incluso preferible pasar segundo Antes que pasar primero, ¿no? Pero este año hay muchísima, muchísima diferencia Entre los primeros de grupo y los segundos Solo falta, sí, solo falta que ficha a Gareth Bale Para eso hay que acabar la temporada Mañana si hay directo Pues seguramente sea del Arsenal Mañana si hay directo Seguramente sea del Arsenal Oye, el directo de ayer de Football Manager No sé Cuántos de los que estáis ahora mismo en este directo Subisteis ahí, pero Me evoluó muchísimo, tío Me evoluó muchísimo ese directo que tuvimos con Con el Football Manager Con los Piratas del Estrecho Terminamos la primera vuelta en esa Primera fase de la segunda división B Me gustó bastante Dame un segundo porque voy a poner las pelicuetas por aquí arriba Tener claro Que la trae izquierda o suplente de esas pelicuetas Y cuando quiera cambiar las pelicuetas Que no tenga que ir abajo de todo A buscarlo Bien, bueno, suelo muy chalbido en Chelsea Venimos a jugar la Copa Pero vamos a ver el tema de rotaciones Porque Contra Lyon hay que ganar A ver, es que están todos muy bien, tío ¿Quién va así peor de resistencia? Los centrales van regulares de resistencia ¿Cuál deberíamos quitar uno de ellos? 81, 87, 81 Bueno, los centrales son los que van así más Van peor Una Romagnoli por Diego Carlos Y para el siguiente partido que juegue Diego Carlos Y seguramente un Pamecano, ya veremos West Bromwich Albion, Chelsea, perdón Y victoria Por 1-2 Otro penalti fallado Porque los penaltis que no tiro yo Los penaltis que se tiran solos Se fallan todos He visto que en la última actualización Han arreglado algo de los penaltis Han tocado algo de los penaltis en la simulación Pero no sé qué es lo que han tocado exactamente Porque Se han tirado Dos penaltis Se ha tirado la CPU de mi equipo Y ha fallado los dos Son la tanda Que ha sido el primero Y este de ahora Y después los de la máquina También han fallado dos o tres penaltis Bueno, han fallado dos penaltis Creo que los ha tirado fuera Y en simulación rápida También Gray ha fallado uno En el partido contra Watford Están fallando bastantes penaltis Así que no sé qué es lo que han tocado exactamente Luis Ficha Nelson, dice Ficha Nelson Os pongo en contexto Estamos jugando un fútbol manager cooperativo Yo llevo al Tottenham Luis, que ha comentado ahí Que es moderador Que lleva al Arsenal Hemos jugado el partido de ida De los cuartos de final de la Europa League Nos ha tocado enfrentarnos Tottenham al Arsenal Y bueno, pues Nelson es balón de oro Nelson es balón de oro Nelson Rhys Nelson El chaval este de la cantera del Arsenal Pues es balón de oro He perdido 3-1 Pero confío En que podamos remontar en la vuelta En White Hartley En el Tottenham Hotspur Stadium Espero que podamos remontar en casa La música Pues mira, la música Pues mira, la tenía aquí preparada Y se me ha olvidado ponerla Tengo música Así de simple Bueno, yo los penaltis mando Yo los penaltis mando Claramente ¿Es que el factor caso se acabó? ¿Te refieres al juego? Creo que sí Pero ya el año pasado tampoco había Lo que pasa Es que Es que Esto nos cambia muy raro, ¿no? Porque en FIFA 19 Hace dos años Cada vez que jugabas fuera de casa En simulación Siempre he hablado de simulación Jugar partidos Es otra historia Jugar partidos es como tú juegues Pero en simulación Pero en simulación Hace dos años FIFA 19 Cada vez que jugabas fuera Era prácticamente dejarte puntos En caso de que estuviese jugando en Liga Y ahora lo que pasa Es que No te puedes permitir Quitar a tus mejores jugadores Ahora lo que no te puedes permitir Es Hacer cuatro o cinco cambios en el once Porque No ganas No ganas El cambio es ese Hemos pasado de De un factor casa, ¿no? De De una simulación en la que Cada vez que jugabas fuera Prácticamente era Empatar o perder A una simulación en la que Cada vez Que haces Cuatro o cinco cambios En tu once En tu mejor once No ganas La verdad que no sé Es complicado El tema de la simulación Hacen cosas raras Bueno, vamos a enfrentar Al Olimpique de Lyon El Olimpique de Lyon De Memphis Spice Lo vemos ahí Memphis Spice Que sabéis que Es uno de nuestros Mejores jugadores En el Inter Aquí nos ha ido al Inter Aquí sigue jugando En el Olimpique de Lyon Y ojo que Nos la puede liar, ¿eh? Tiene cositas En el Olimpique de Lyon Tiene a José Fawar Tiene a Lucas Paqueta Tiene a Memphis Spice Me ha parecido ver Que el otro delantero Era Raúl Jiménez Tiene a López en portería Tiene cosas en el Olimpique de Lyon Y venimos a empatar Con el Salburgo Vamos a evitar Liadas en la Champions Que el grupo es fácil Vamos a evitar Liadas y tonterías Que somos los actuales campeones Y el grupo es fácil Ojo ese balón Para el Bay Depay el centro Bueno Bueno, Diego Carlos ¿Qué has intentado? ¿Qué he intentado Diego Carlos ahí? Nada bueno Nada, nada, nada bueno Tornet Balón para José Maguar Este con Lucas Paqueta Perdido Ojo que salimos a la contra Werner atrás Para Pogba Devuelve a Werner ¿Qué haces? No sé qué hace Depay va a poner el centro Madre mía, madre mía, madre mía Raúl Jiménez Estaba esperando Estaba ya Estaba ya salivando Raúl Jiménez Para ese balón ¿Qué hace Moraruma? Jamás había visto Esto en la simulación Estamos A 11 de diciembre Hace más de dos meses Que ha salido el juego Nunca había visto Esto en la simulación El portero le regale El balón al delantero Ya daba el balón Al delantero Directamente Espérate Que mucha broma ¿Estás viendo Que está haciendo Cantica Robando el balón Y otra vez Nada atrás ¿Qué estamos haciendo? Pensaba que le iba a hacer penalti ¿He tirado de una vez el Lyon? Ni siquiera ha sido una oportunidad ¿Por qué es que no ha sido una oportunidad? Es que no se ha creado De una ocasión Es que Donorú Me ha dado el balón Directamente a Raúl Jiménez Estamos perdiendo Con el Olympique de Lyon Y la Champions La Champions está complicando muchísimo Teníamos un grupo fácil Mira que teníamos un grupo fácil Pues estamos haciendo El gilipollas Pues estamos haciendo El gilipollas Si es que no estamos Creando ocasiones Pero ni en este partido Ni en el delante Contra Derrick County Ni contra el Salburgo ¿Qué le pasa al equipo? Veníamos a una racha De ganar todos los partidos Y de repente Hemos empezado el directo de hoy Y están haciendo El gilipollas Porque están haciendo El gilipollas A Pony, Sitch y a Zillets Los voy a liberar Un poco más en ataque Si con esto hacemos algo A ver No le voy a decir que baje No le puedo decir que baje Vamos a salir así A la segunda parte Pero A ver Pero a ver Estamos enfrentando El olympic de Lyon El problema no es El olympic de Lyon El problema es En nuestro equipo No sé qué pasa ¿Qué pasa? ¿Se ha acabado esta táctica? ¿Qué pasa? ¿Que han actualizado el juego Y ahora esta táctica no funciona? ¿O qué? Han actualizado el juego Y ahora esta táctica En la simulación no funciona No entiendo nada Estaba entrando Jabbets solo Werner, tío No te enteras No te enteras, Werner Lo que ha tardado en girarte Lo que ha tardado, Werner En girarse Estaba entrando Jabbets Completamente solo, tío Vamos a ver Minuto 62 de partido Tiramos Ahí está La mítica La mítica Del 4-2-2-2 Y a ver ¿Qué pasa? Kante Que te quedes atrás Polisic Espérate Ah, entra a rematar Entra a rematar Y yo te espere A ver Que venga aquí Como Referencia Estándose arriba Y Werner Que se desmarque Werner que se desmarque A ver que venga como referencia En dar filtrarle balones En las bandas Carrera de avance De estilo William Pereira No sé Hago algún cambio No tengo de Clan Rice Para sacarlo aquí Con Gante Pero bueno Creo que Pogba Funcionó mal Voy a aguantar esto Unos minutos Voy a aguantar Estos unos minutos Pero necesitamos Al menos empatar El partido Necesitamos al menos Empatar No va a aguantar Pero el balón Le cae a ellos Vamos a la espalda De Chilwell Vamos a ver Corta Chilwell Se la va a llevar Diego Carlos Diego Carlos Dale ya No sabemos Ni se cae el balón No sé qué pasa aquí No entiendo nada No entiendo absolutamente nada No entiendo absolutamente nada No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Tío han tenido que cambiar algo con la actualización Porque si no Yo no entiendo No puede ser No puede ser esto Es que no puede ser esto No puede ser que En tres partidos No hayamos creado Ni una ocasión No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido No han cambiado algo con la actualización O todos los equipos ahora Saben jugar contra mí Todos los equipos ahora Saben hacer el partido perfecto contra mí Esperate que venía el tercero Es que venía el tercero Es que venía el tercero ¿Qué estamos haciendo? Perdido y bien perdido Perdido y bien perdido No, no entiendo nada No entiendo nada Voy a ir en el comentario Antes de ir y test Los fichajes más random de la historia A mi modo carrera Levanto al Niza Luis Suárez al Fulham Goretzka y Pruish al Dacho Guardia en Villarreal Y Bustet al León ¿Es un modo carrera de FIFA 21? Mira, Ricardo Pereira ha subido de media Cambiándolo al carrilero Pues muy bien, Ricardo Muy bien, Ricardo Pero no, no está Y Berner también sube de media No, si está muy bien que subáis de media Todos Pero es que no Con los partidos de media Que estamos haciendo Pues ¿Qué me dirás tú para qué? ¿Qué me dirás tú para qué? Estoy abatido No sé No sé No sé qué hacer No sé qué Bueno, no sé qué hacer Es que no entiendo No entiendo No estoy entendiendo nada Estos no son demasiado buenos Pero Los voy a fichar Porque creo que tenemos espacio Ahora con plantilla Voy a cambiar de capitán No creo que me vaya a servir de nada Cambiar de capitán Pero yo voy a cambiar de capitán ¿Vale? Voy a cambiar de capitán No sé No sé No sé No sé No sé Es que hemos pasado De meterle un 3 a 0 al PSG Un 3 a 1 al Totes Dejan de ganar al Totes Dejan de ganar al Wolves A Aston Villa Meterle 4 a 1 al Crystal Palace Hemos pasado a Jugar contra Salburgo y empatar Jugar contra Derby County Y tener que ganar en penaltis Y perder contra el Olympique de León Tiene un parón de selecciones Igual no viene bien el parón de selecciones Igual no viene bien el parón de selecciones Porque ahora mismo el equipo Es que no genera ocasiones el equipo No entiendo por qué no generamos ocasiones Tío Hemos pasado de jugar bien Debolear a equipos importantes A no generar ocasiones Contra el Olympique de León El Salburgo Y el Derby County Derby County eran los suplentes Pero nosotros no Nosotros eran dos partidos de Champions En los que hemos sumado Un punto de 6 En un grupo Que era facilísimo Porque el grupo Voy a repetir Que es facilísimo Y si nos eliminan Haremos el ridículo totalmente Pero el grupo es facilísimo Pero el Olympique de León Es Salburgo y el Wolves El grupo es facilísimo Y viendo la trayectoria Que estamos teniendo Igual me voy a la Europa League O me quedo fuera de Europa El grupo es facilísimo Yo lo repetiré Si me eliminan Repetiré que el grupo es facilísimo Pero estamos haciendo todo Estamos haciendo el ridículo Todo el ridículo El próximo partido Será contra el Wolfsburgo No sé que va a pasar Contra el Wolfsburgo De hecho ni siquiera sé Que va a pasar contra el Newcastle Me enfrento a Newcastle En simulación visual Porque está séptimo Pero es que ahora mismo Está funcionando mejor La simulación rápida Que la visual Eso no tiene ningún sentido Pero es así Llevamos 7 de 7 La premia Igual me meto En simulación visual Y no ganamos a Newcastle Tengo que ser listo físico A los jugadores A ver si se ha asustado un poco Pues igual Igual le vendría bien Igual le vendría bien Va a ser una buena hostia Una buena hostia Que corrija a tiempo No sé si poner Azpilicueta 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 Tampoco tiene lo de liderazgo Nada por lo de la capitania Ya De clan race Si tiene liderazgo Pero de clan race Significa quitar a Engolo Kanté Voy a quitar a Pogba Total Vale Si no estamos funcionando Quitar a Pogba Vamos a meter A Kanté Aquí más adelantado Vamos a ver Un momento Kanté Que Kanté Ataque equilibrado Y que espera Vamos a jugar Con Kanté Ahí Pues va Te siento Pues va Te siento Voy a dejar a Neves Fuera Porque Neves Es que es un jugador Que no No me dice nada Y vamos a San James Y a enfrentarnos A Newcastle En simulación visual Porque es un séptimo Clasificado Está ahora mismo En la zona alta Vamos a empezar La liga Pero si está ahí Vamos a ver El partido Eso es lo que pasa De Football Manager Que lo puede regañar Si, si En Football Manager Le metes una bronca Y puedes solucionar Cosas metiendo Una bronca En el descanso Yo aquí en el descanso Pues habría Habría Movido los brazos De forma agresiva O habría tirado Un botellín de agua A A los bancos O algo Eso aquí en el FIFA No puede hacerlo Tiene el balón Haber Está ahí Haber Se saque No da una Tira Kanté Ais He puesto la capitán Y a raíz Porque he puesto a raíz Para ponerlo No sé si he llegado A ponerlo de capitán Pero bueno Mirad Da igual Average Con sillets No tiréis No tiréis ¿Para qué vais a tirar? ¿Para qué vais a tirar? Y si no voy a tener que Empezar a poner a los laterales Atrás Que los laterales No suban ni una vez Mirad dónde está Chilo Somos ofensivos No les suben todo el tiempo Pero si van a subir Y no nos van a aportar Nada arriba Por lo menos que se queden atrás Dejan el hueco Para uno que tenemos Tío Para uno que tiene Werner Ahí la para Dubrasca Martín Dubrasca Pierde el balón Ricardo Pereira Ya ahora se ve Ahora se ve Es que hay veces Que se huea En la asomación Un bujo en FIFA Qué raro Ataque al Newcastle Se que corta Pulisic que se la lleva Balón de Havertz Para Werner Werner corriendo al espacio Deja para Havertz El tiro Vamos a ver Havertz No estás viendo que tienes Un defensa delante Tío Hay muchas veces Que tiran los jugadores Con el defensa delante Y es como Los gilipollas Mires Mires Si ves que no vas a Llegar a nada Y es Otra vez ha bloqueado La defensa Pero ahora Sí Tenía Mejor posición de disparo Y el otro 30 Estamos llegando más Que los partidos anteriores Pero si no marcamos No nos sirve de nada Ricardo Pereira Atrás con Reis Zijet Reis de nuevo Reis Con Zijet Deja el balón Para Ricardo Pereira Atrás con Zijet Este con Werner Vuelve a salvar Martín Dubracca Reis abriendo para Zijet No estaba en fuera del juego Havertz dentro del área Pierde el balón Havertz dentro del área Hay que saber Perder el balón No puedes perder el balón Dentro del área Así de esa manera Tan fácil Cúbrete Cúbrete Métele la espalda Métele el cuerpo Que te tenga que hacer una falta Para quitártela Como que es un pelante Por lo menos Werner Con Kanté Golden Gol o Kanté Al Kanté Ahí del centro de la pista Lo va a hacer bien y todo Mira en este partido Estamos jugando mejor Que los anteriores Está siendo el mejor partido de hoy 69 de posesión 5 tiros 3 oportunidades Está siendo claramente El mejor partido de hoy Aquí ha llegado El gol de Kanté Aquí ha llegado Con gol de Kanté Pero tampoco me voy a quejar De ello Bien Creo que no voy a cambiar nada Bueno Zijet Está bastante cansado Mira Zijet Vete fuera Porque Zijet Hay veces que me pone nervioso Zijet Que no Eso ya era el problema De Zijet Eso ya era el problema De la simulación en sí Que no tiene Ojalá poder poner Una instrucción De que tirasen más Pero es que no Esto es FIFA Esto No es Fútbol Manager Y aquí lo que puedes hacer Es Cambiar una táctica Y ya está Puedes hacer ajustes Yo no le puedo decir A los jugadores Que tienen más Ojo que hemos recuperado Ha sido falta Ha sido falta Sí Toca para Havertz Atrás con Rice Havertz no Abre para Bullisic No abre para nadie Porque los valores largos No dan Una tío Ataca el Chelsea La tiene Bullisic Balón para Werner No va a llegar Werner Recupera Kanté Deja para Rice Deja para Rice Este con Zijet Y es noche Plec Da igual Hemos acabado perdiendo Igualmente No toquen la puerta Con un cartel Siempre fuera Para que no entre Cuando se vende Siguiente A ver A ver Es balón para Werner Gol de Dimo Werner 0-2 Vale Esto ya está mejor Pero claro Estamos jugando con Drimen Casi No nos va a permitir Seguir con la racha De victorias en Premier Pero el partido gordo Es el que va a venir Después de Parón Contra Wolfsburgo Porque como no gana El Wolfsburgo A ver que hacemos En la Champions Y os recuerdo Que somos campeones Ahora mismo Somos actuales campeones De la Champions Dubravka tiene Mejor apellido del mundo Que tiene un apellido potente Partiendo Dubravka Pereira Está bastante cansado Voy a sacar a James He sacado ya a Dembélé Así que solo me queda Un cambio Y ese cambio Bueno Raiz está bastante cansado Canté no se suele cansar Tanto en esta En esta posición Voy a dejar a Raiz Voy a dejar a Raiz Porque con Raiz Pues ha venido A mejorar General del equipo Bastante clara Voy a sacar a Dembélé A Bram para los últimos minutos A ver si engancha Alguna arriba Pero no voy a quitar a Raiz Y tampoco voy a quitar a Camper Está funcionando bien En el centro del campo Buen balón robado De Diego Carlos Y ojo que salimos A la contra Havertz 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 Pues Havertz Que marca el tercero Pues ya está Havertz que estaba un poco Así irregular En esta racha Y que hace Que hace ahora El tercero Nos hacía falta Un partido así Ahora hay que darle continuidad A esto Porque nos ha dado Continuidad Contra Pues que son Claro ¿Qué crees? A ver Pulisic se la lleva Vete para adentro Pulisic Encuentra Kanté No sé si estaba Fuera de juego No lo estaba Y gol Vengo lo Kanté 0-4 Doblete Del francés Jugando en esa posición Más adelantada Hombre Kanté Es más rápido Que puedo jugar Supongo que por eso Está llegando Bien a Takio Me alegra Me alegra Que Kanté Haya hecho un doble Tener su posición Igual tengo que repetir Más esto De meter a Rice Y adelantar la posición De la Pele que ha tirado Diagonal Deja atrás a Kanté Abre para James Bueno Pero esto está ya Muriendo Está ya muriendo Toca para Diego Carlos Abre para Chilwell Diego por dentro Con Rice Abre para James Ojo James Que entra bien Es línea de fondo De centro atrás No va a llegar Y se acabó el partido 0-4 Ganamos al Newcastle Falta nos hacía Falta nos hacía Un resultado A ver A ver Este es el West Ham Con un equipazo De más de 90 Todos Menos los laterales Y el portero Todos con potencial bajo Al principio Y han subido muchísimo A lo largo de 5 temporadas Este año Con el potencial dinámico Está así la cosa Está así la cosa Bien No, bien, no El siguiente partido Contra el Liverpool Bueno Nos hemos activado Contra el Newcastle Tenemos una semana de descanso Bueno No todos tienen una semana de descanso Porque la mayoría Van a ir con sus selecciones Pero hay algunos jugadores Que tendrán una semana de descanso Una semana de reflexión Una semana de pensar En que El camino Que hemos Seguido En ese partido Frente al Newcastle Es el que tenemos que seguir Para afrontarnos al Liverpool Y al Wolfsburgo Dos partidos muy duros En los que tenemos a continuación Uno en la Premier League Para seguir con nuestra racha de victorias Y otro en la Champions Para intentar clasificarnos a octavos Porque ahora mismo la situación Habrá que ver cómo está el grupo No sé cómo han quedado En el resto de partidos Pero nosotros solo sumamos un punto Lo más probable Es que esté último Último O empatado con Con el Salvador La Sepúlveda Se lo quieren llevar con opción de compra Deja que sea solo una cesión Esta opción de compra De momento no me interesa Vale Es lo siguiente El Liverpool Está cuarto clasificado Está ahora mismo a 7 puntos Pero es el Liverpool Es el Liverpool Estará a 7 puntos Estará cuarto ahora mismo Continuará nuestra racha de victorias Pues... Espero que sí Espero que sí Quiero ver el cansancio Porque de las selecciones Suelen venir cansados Porque se les mete mucha caña A los jugadores cuando vuelven Y cuando vuelven de las selecciones Se no vuelven con buena soltura Se les mete los entrenamientos Y... Cansan Vale, están bien Pogba ha subido A 90 y media Pues Pogba hay que demostrar en el campo eso Hay que demostrar en el campo eso En el último partido Sin Pogba en el centro del campo Hemos jugado bastante mejor No culpa Pogba Pero los resultados son los que son Se lleva a que suba por ahí Pues ataque Y al partido que vamos El Liverpool va a jugar con Alisson Alessandro Arnold Tarkowski Gené Robertson Henderson Kraus-Tiago Arriba Salah Tané y Firmino Bien Yo voy a mirar que tenemos Cansancia Pero yo creo que está todo bien Están todos en 100 Están todos en 100 Y es cierto que después nos enfrentamos al Wolburgo Pero es que este partido también Es importante Pogba Vuelves al equipo Voy a convocar a The Clan Rice Porque Neves Neves no me dice nada Así que convocamos a The Clan Rice Vamos a confiar en Paul Pogba Y vamos a confiar en jugar como hemos jugado antes Que hemos hecho un buen Ebook ¡Sac avoiding con aquí! Si debemos de ver el vemos No 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 C ecosystems